Desde Sajón y al mundo entero, Amalia Violeta. Yo creo que estamos todos encendidos desde esta mañana ya nosotros. Ayer que veníamos armando ya todo este material, porque sin dudas el arbolito del SNT, que tiene 48 años, Roberto, desde el año 73 nos decía hoy Antonio Martínez, un funcionario jubilado ya del SNT, que fue la primera vez que se subió ahí a la antena y que colocó los focos. Valoramos ese trabajo, todos los compañeros, los utileros, los técnicos, electricistas, ingenieros, ¿por qué? Porque pasó a ser un emblema, pasó a ser un ícono y finalmente no nos quedamos en todo lo que pueda significar la imponente antena del poderoso Sistema Nacional de Televisión, sino las luces que se encienden en nuestros corazones como clara señal de esperanza violeta. Así es, compartimos con ustedes este material. Desde hace décadas que su encendido genera ansiedad, alegrías y recuerdos entrañables de infancia para muchos. En distintos puntos del país se puede observar el arbolito del SNT desde la imponente antena de 200 metros. Don Antonio Martínez, jubilado del canal, recuerda que la primera instalación fue en 1973. Y eso me dijeron ellos que quería hacer un arbolito. Le dije que sí, que el arbolito va a salir. Y entonces hice más o menos una semana antes las instalaciones, arriba no todavía. Y el mismo día que estaba en Telepaliza haciendo su programa de 40 horas de la onda, yo estuve allá arriba. Él empezó y yo estaba así armando eso. Y eran seis cables hice. La punta, entonces para abajo. Y entonces tuve que girar. Me dijo echarle palizada ahí abajo. ¿Qué se siente arriba? Y yo le dije, ahí, 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 ahí después. Y cómo esto se siente. Y no sé, se echa. Así que a Dios le dije. Porque para mí es una cosa. Yo hace todo. Entonces eso es lo que me salió. Compañeros trabajan durante semanas previas al mes de diciembre. Su encendido es sinónimo de que las fiestas están cerca. Yo hace 29 años que estoy acompañando esta tradición, por decirte. Y había iniciado, o sea, yo con Martín, Alvariz, Alfredo y otra gente. Hoy en día nosotros hacemos todos los preparativos pertinentes y otra gente se dedica a levantar el arbolito en la instalación allá arriba. Pero todo con nuestra fiscalización, por decirte. En la última década y con la tecnología en las manos, la imagen del arbolito se instaló en las redes sociales como símbolo de la Navidad paraguaya y como anuncio de un cierre de año. De hecho que para nosotros, los empleados del SNT, es un sentimiento hermoso de mucha alegría. Me gusta mucho, preludio de Navidad, me encanta. Yo desde mi ventana, yo vivo allá en Octava y Colón. Y desde ahí miro el arbolito y me causa mucha alegría. Ya está cerca la Navidad, digo yo. Es emocionante, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ahora, vamos a ver cómo está este año, no sé, qué tal estará. Tenemos que esperar a la noche. Y una satisfacción ver algo acá. Siempre he visto. Ya de que se creó el canal, no he visto el gante. Muy lindo. Muy lindo. Me emociona, ¿verdad? Me emociona muchísimo. Muchísimo me emociona. ¿Y cómo se preparan? ¿Se preparan así en familia para mirar? ¿Se van frente al canal? No, no, no. Yo soy un caminante del parque. Y toda la tarde veo. Me voy a las cinco y me quedo ya hasta la noche hasta para ver otra vez la luz del parque. El arbolito, perdón. Así es. Y felicidad completa. Satisfacción por estar, por hacer eso el canal. Te felicito. Es emocionante porque a mí me gusta muchísimo. ¿Hace cuántos años que venís viendo todo esto? Y yo prácticamente desde que nací vi todo que se prende el canal. Porque tengo 46 años. ¿Toda tu vida viviste acá y viste? Toda mi vida viviste. Regalo del Señor al mirar el adorno navideño que siempre está colocando el canal. Porque con el tiempo todo cambia. Anteriormente no existía, ¿verdad? Convienzo de ahí y todo. Como la religión católica también estoy profesando, para mí es muy excelente, excelente, excelente. ¿Te emociona ver todos los años que se prenda esa luz ahí arriba? Me emociona porque recuerdo de mi niñez que hoy estoy emocionado, en verdad. Encima de la Canal 9 que se evitó cada año, puso ese completo de la punta a punta a punta. Y es muy lindo el día. Y he visto también todos los lugares ahora. Ahora está llegando su época de abuelito. Y está llegando la Navidad. De luces incandescentes a luces LED. 400 focos que iluminan el cielo cada atardecer y que resplandecen junto con la salida del sol al amanecer. Hoy hacemos la cuenta regresiva con los compañeros de 24 Horas. Bueno, sin duda, sin duda, hoy hay que estar atento al noticiero central. Ahí oficialmente se va a dar este lugar al encendido. Decíamos una referencia icónica de que llegó diciembre, la Navidad, la esperanza, un nuevo año que está a la vuelta nomás. Amalia, ¿y cómo se valora el trabajo sencillo, humilde de cada uno de nuestros queridos compañeros integrantes del Sistema Nacional de Televisión? Los actuales y los pioneros, los que marcaron historia, ¿no? Sí, desde Don Martínez hasta los que están ahora haciendo toda esta instalación que lleva su tiempo. Son semanas que ellos están trabajando en esto. Hoy a las 20 con 15, Carlos Troche, Mercedes Almada, Aníbal Espino, la Marcela Mujerlos van a hacer ahí la cuenta regresiva. Me dijeron que mi compadre Troche va a treparse luego a la tora, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Y por sobre todo también la reacción de nuestra gran teleaudiencia, que ya considera esto como un verdadero símbolo del paraguay. Es realmente emocionante ir leyendo los comentarios de la gente en las redes con respecto a su infancia y también propiamente lo que nos contaban los vecinos de cómo viven el encendido del arbolito. O sea, tiene mi misma edad, 48 años. Ustedes ya tomaban por el camino más. Violeta, hace 10 años que se acuerda el arbolito, ¿no? Sí, yo 5. Violeta contigo. Bueno, sigamos.